Hola Marco, buen día, bienvenido. Hola Gustavo, gracias. Gracias por la invitación. Marco, ¿qué estás viendo hoy del mercado inmobiliario en Córdoba? Hoy el tema en el mercado en puntual, cómo se está comportando. Sí. El mercado en realidad actualmente sigue en un proceso de estancamiento, por el momento con algunos guiños del mercado, todo producto de cómo acelera o no el billete, y algunos sectores. Pero actualmente en estos últimos 90 días se han gestado algunas ventas, siempre digo que no hay que hacer particular algo general, pero hemos tenido un muy buen proceso estos últimos 90 días de aceleramiento de venta. Pero debe ser justamente por las variables que existen en el tema del cambio en el dólar. ¿En dónde lo ves eso? ¿En unidades residenciales, unidades comerciales? En su mayoría en unidades de departamentos de un dormitorio. Ten en cuenta que nosotros, nuestra inmobiliaria está basada, siempre se basó en el tema de la venta de obras, en construcción, por lo cual nuestro público es más inversor y recurre mucho más a aquella persona que tiene un capital y puede gestionar algunas cuotas durante el proceso de ejecución de obra. Entonces, ese mercado por ahí aporta, calza en el capital, digamos. ¿Y en qué zona se dieron esas operaciones? Mira, en cuanto a lo que es zona, se ha abierto mucho, pero Barrio General Paz sigue siendo un barrio realmente... ¿Sigue siendo atractivo? Muy atractivo para el tema de inversión. Ten en cuenta que es el segundo con respecto a Nueva Córdoba. Sí, Nueva Córdoba sigue siendo la verdad. Por supuesto, toda la gente del interior va a Nueva Córdoba primero. Los precios por ahí están un poquito más altos. Siguen por Barrio General Paz, pero se han abierto dos jugadores fuertes o dos zonas realmente interesantes como es el corredor de Duarte Quirós y lo que es Alta Córdoba. Ofrecen un abanico realmente para inversión que realmente es cómodo, un buen precio y bueno, se ha dado por ese lado. Duarte Quirós también interesante, ¿no? Duarte Quirós es un corredor muy atractivo por el tema de valores. Vuelvo a insistir, hoy no sé si pondría en valor de decir qué es lo que más se vende. Yo creo que hoy la gente está queriendo calzar un poco más el capital de ahorro que tiene. Tiene un poco de miedo con el respecto de los bancos por experiencias propias y quiere de alguna manera resguardar ese bien y a través del inmueble lo hacen mucho más simple. Entonces los valores de esas zonas que oscilan dentro de los 35 y 40 mil dólares en obra, tenés un 50% y podés calzar el saldo en cuotas y se les hace un poco más permisivo, más amable en 24 meses. Marco, ¿qué pasa con la ley de alquileres? ¿Cómo está ese tema? Por ahí uno escucha o lee de que realmente está complicado, que las renovaciones van a venir con aumentos impresionantes. Realmente, a ver, veamos. ¿Es una mala ley? Es una ley que nació siendo mala. Digamos que en realidad, a ver, hay varios factores, el tema es que lo que más veo positivo es, a pesar de que hay mucha controversia con respecto al plazo, son los tres años. O sea, el inquilino necesita de alguna manera capitalizar el valor o la puesta en valor de su casa. A ver, hoy un inquilino para ingresar a un departamento tiene un promedio de 100 mil pesos un alquiler, tenés 150 mil pesos promedio en el tema de honorarios inmobiliarios, tenés la puesta en valor de tu departamento, dejar el otro departamento. Estamos hablando de casi 500 mil pesos de entrada. Estamos hablando de 400, 450 mil pesos de ingresos. Y eso, ¿cómo lo ha amortizado? Una persona que realmente cobra un sueldo y cada vez, porque hay otros factores, ¿no? El gran factor del punto medio, el punto en común de todo esto es la inflación, netamente la inflación. Entonces, aumentan todas las cosas y la gente se queda sin recursos para llegar a afrontar, que es lo principal, que es la vivienda. Aparte, me imagino que el propietario te debe decir, Marco, yo tengo que ajustarle al inquilino, porque si no, estoy perdiendo valor. Es que lo que he visto mucho en estos últimos tiempos en los medios, que la guerra siempre es, ¿por qué el propietario y por qué el inquilino? ¿Lo guardo al departamento o no lo guardo? ¿Por qué lo guardo? En realidad, vuelvo a insistir, nuestro inmobiliario es netamente de inversor, por lo cual, te hablo de inversor desde la persona que tiene un ahorro y lo pone en valor por un departamento, hasta aquel que lo compra como para resguardo, para tres, cuatro departamentos. Ahora, la apuesta es que lo que pone el propietario en juego son los ahorros de toda su vida. Y lo que pone el inquilino tiene que ser, de alguna manera, ese tipo de situación para ir a vivir. En realidad, ninguno de los dos se pelea. Siempre llegan a un acuerdo. Siempre se llega a un acuerdo. En el tema de los plazos, lo que es real también es que la mayoría es un acuerdo entre partes. La ley la toman como marco, pero siempre hay un acuerdo, se da a conocer que ambos conocen la ley, pero siempre se hace un acuerdo entre las partes, con algún tipo de ajuste anual o ajuste a los seis meses o una vuelta a diálogo, pero siempre es así. ¿Estás trabajando con el campo, con el inversor del campo? Estamos trabajando con el inversor del campo, que es el que quedó. Ya por una cuestión de inercia, de amistad con la inmobiliaria, entonces siempre se les pasa algunas posibilidades y compran, no compran como se compraba antes, en el 2006, 2005, 2007. No volvemos más a ese mercado por el momento. ¿Ese mercado fue...? Fue un momento. Fue un buen momento. Actualmente, en realidad, hoy el rol del inmobiliario es un rol netamente de mucho trabajo. Hay que ir, asistir. Antes te llamaban por teléfono. Hoy tenés que realmente asistir. Tenés que ir a golpear. Tenés que asistir a las reuniones donde te están llamando. Con respecto a los locales comerciales, ¿qué pasa en los corredores más importantes de la ciudad? Los locales comerciales, bueno, después de la pandemia, por supuesto, sufrieron, todos sufrieron una baja, ¿no? Y, pero como todos, empezó el tema del comercio, justamente lo empezaron a... Se informatizó, fue todo a través de redes, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo es inevitable la presencia en el mercado. Así que, sí se ha abierto el tema de los negocios a nuevos jugadores, nuevas marcas, gente que le ha venido... Que ha venido bien con el tema de internet, con el tema de redes, las ventas de redes. Bueno, ahora quieren poner un punto. ¿Al revés? Un punto físico. Un punto físico. Entonces, al revés de lo que era antes. Antes era el físico y después vendías algo. Ahora es así y ponen un punto físico. Pero, bueno, eso se ha dado y los corredores realmente, vuelvo a insistir, lo que es Barrio General Paz, por ejemplo, se reorganizó muchísimo con el tema de locales comerciales. Hay mucha apuesta gastronómica. Yo noto en el centro que también se han... Que no hay tanta vacante de locales. No, no, las galerías realmente... Han recuperado un poquito el nivel. Era complejo y sí, pero gracias a Dios todo. Se refuncionó totalmente el centro. Sí, se refuncionó totalmente, completamente, diría el centro. Sí, por supuesto que hay vacantes. Por supuesto también que hay... Esto que hablábamos recién con respecto a la vivienda. Por supuesto que siempre también hay valores que exceden algún tipo de situación. Pero, bueno, nada más son procesos. Procesos de mercado. ¿Y ustedes puntualmente en Firmus, ¿con qué emprendimiento están trabajando? Nosotros actualmente tenemos en Barrio General Paz, estamos con 20 emprendimientos en construcción. Algunos ya estamos entregando. Tenemos 10 emprendimientos en lo que es Nueva Córdoba y tenemos una gran parte en lo que es Zona Norte. Zona Norte es una zona que realmente se ha consolidado en tema de valores. Y hay una puesta en valor con respecto al tema de que la gente que mira a los country va a estos complejos que son realmente atractivos con los amenity, los espacios comunes, inclusive los metros que ofrecen en los departamentos son bastante cómodos. Así que es un muy lindo mercado, ¿sí? Seguimos teniendo el mercado del inversor, que por lo general siempre es Barrio General Paz, Nueva Córdoba y estos dos corredores que te había comentado anteriormente. Nada. Gracias por venir, Marcos. No, gracias a vos, Gustavo, y gracias a todos.